La presidencia de la república dice que no aplicará la norma oficial mexicana 236 que buscaba que vehículos de más de cuatro años pagaran por concepto de revisión de condiciones físicas y mecánicas. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN no es una amenaza directa a su país. Se definen las semifinales de la Liga MX. Atlas y Tigres jugarán el miércoles y sábado, mientras que Tuzos y América se enfrentarán jueves y domingo. Un total de 21 películas competirán por ganar el premio a la mejor cinta en el Festival de Canes, el próximo 28 de mayo.